El Abuelo Donde abundaban pesas, no sufrían ni un dolor Cuenta el Abuelo de un cielo muy azul En donde voló Papalotes, que él mismo construyó El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción Donde diablos jugarán, los pobres niños En donde jugarán, se está pudriendo el mundo Ya no hay lugar No hay lugar La tierra está a punto de partirse en dos El cielo ya se ha roto, ya se ha roto el llanto La mar bonita, ríos de aceite sin césar Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción Donde diablos jugarán, los pobres niños En donde jugarán, se está pudriendo el mundo Ya no hay lugar Donde diablos jugarán, los pobres niños Los pobres niños Ay, 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 ay En donde jugarán, se está partiendo el mundo No hay lugar Donde diablos jugarán, los pobres niños Donde diablos jugarán, los pobres niños Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.